No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buen, y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear a los niños del Vietnam Para ir a bombardear a los niños del Vietnam No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo habrá cambiar Ustedes irán conmigo, no bastaba con rezar Ustedes irán conmigo, no bastaba con rezar No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz Mientras hay explotación Del hombre por el hombre Y exista desigualdad Del hombre por el hombre Y exista desigualdad No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Nada se puede lograr Si no hay revolución Reza el rico, reza el amo Y te maltratan al peón Reza el rico, reza el amo Maltratan al peón No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar No, no, no vas a rezar